...nuestras albóndigas de alitas de pollo. Sí, exactamente. Vamos a necesitar medio kilo de alitas de pollo, la ralladura de un limón, albahaca a gusto, crema de leche 50 gramos, un diente de ajo, 150 mililitros de vino blanco, sal y pimienta también a gusto. Y nos queda la cantidad necesaria de caldo de pollo para cocinar ahí las albóndigas, 250 gramos de pan rallado, 600 gramos de papa, 200 gramos de queso cheddar, y finalmente la cantidad que sea necesaria de aceite de oliva para poder dorar bien las papitas y que queden súper sabrosas. Bueno, fácil, sí. Fácil, realmente fácil. Una linda receta para divertirse y comer barato. Bueno, ya vengo para probar.